Acá estamos con los tantos de Deportivo Cali 1, Bolívar 1, el primer tanto de Lozano, ahí vemos el rebote y Lozano marcando el 1 a 0 en la primera parte y en la segunda parte el centro espectacular, es una asistencia de Cap de Vila, Cap de Vila el jugador español y el tanto de Cellerino para marcar el empate 1 a 1 que le deposita muchas esperanzas a Bolívar de ganarle a la Academia la fecha que viene se clasificará a la siguiente ronda. Gracias por ver el video.